Él es Antoine Griezmann, yo soy Rubén Ibeas, ahora no me he equivocado, porque no lo veis, pero me equivoco. Estamos en Mundo NFL, en Gris y Jadel. Arrancamos. A ver, tengo a Antoine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido de nuevo. Tengo aquí en el papelito este que voy apuntando, porque claro, Keri tampoco ha aparecido esta semana. Por lo que sea... Se ha ido a la montaña a esquiar y lo hemos perdido ya. Por lo que sea, no contamos con él ya. Entonces tengo que hacer yo todo el trabajo. Y tengo aquí todo apuntado. Tengo los resultados de la semana pasada. Creo que te gané. ¿Sí? Te voy a decir los resultados de la semana. Antoine Griezmann, 10 partidos acertados, 6 fallados. Rubén Ibeas, 13 partidos acertados, 3 fallados. ¡Madre mía! ¡Vaya suerte, chaval! ¡Vaya exhibición, eh! No llegué a los 14 que acertaste tú aquella semana, pero increíble. 13 partiditos acertados, ¡buah! ¿Y cuándo has fallado? ¿Eh? De los 3 que has fallado, ¿cuáles serán? No sabes, ¿no? El de Atlanta, el de New Orleans y el de Baltimore. Lo tengo todo apuntado aquí, o sea, todo clarito, antenotario. Y entonces el resultado total, Antoine, esto empieza a coger un cariz ya dramático. Antoine Griezmann tiene 114 acertados, 78 fallados y yo tengo 123 acertados, 69 fallados. Ya es 9 la diferencia, ¿eh? Así que voy a tirarme unos triples en esta semana que ya verás. Y te parece, empezamos con el partidazo del jueves. ¡Oh, qué ganas tengo! Voy a estar de vacaciones con la familia en Tenerife. ¿Sí? Y voy a poder, sí, me voy tres días ahora en el puente. ¡Qué bien! A pasar allí jueves, viernes, sábado con la familia. Y no sé si voy a poder verlo en directo, pero bueno, lo veréis viernes por la mañana, seguramente. Lions Green Bay Packers. Green Bay Packers. Uf. Aquí sabéis que siempre voy a apostar por los Green Bay Packers. Hay mucha gente, bueno, mucha gente. Hay alguno que me ha preguntado y dice, oye Rubén, se te ve por aquí detrás el casco de los Niners, el de los Jets, pero tú no eres de los Packers. Claro, estar aquí, estar aquí arriba. Claro que estar. Lo que pasa es que, claro, me pongo en esta posición. Para la gente de podcast que no lo esté viendo, está el casco de los Green Bay Packers en esta estantería que tengo yo. Además que toda esta línea de aquí, es de libros de historia de los Green Bay Packers y demás. Nos vamos al domingo. Jornada interesante, ¿eh? No hay quizás un partidazo muy top, pero sí jornada interesante. Pittsburgh Steelers-Cleveland Brown. Se repite el partido de hace un par de semanas. Los Steelers. Steelers. Esta vez juegan en casa. Yo también voy con los Steelers. New York Giants, New Orleans Saints. ¿Dónde se juega? En Nueva York. Los Giants. Yo aquí voy a decir los Saints. Pero si hubieras dicho los Saints, hubiera dicho los Giants. Miami Dolphins, New York Jets. Dolphins. La semana pasada aposté por Seattle, acerté. Esta semana, porque los voy a poner otra vez en la fantasy, voy con los New York Jets. Pero vamos, tengo cero confianza en que van a ganar. No van a ganar. O sea, imposible. En Miami, imposible. Tennessee Titans-Jacksonville-Jaguars. Uf. Si entrego a Lawrence, porque no creo que juegue después de lo del otro día. Jacksonville. No, pero no puedes decir Jacksonville. ¿Con Mac Jones? Sí. Que tengo a Brian Thomas. Yo es que lo he quitado de la derivación. Mal. No me fío nada de Mac Jones. Yo voy con Tennessee. A ver, uno de los partidos interesantes y top de este primer turno. Minnesota Vikings-Atlanta Falcons. Cuidado con Atlanta, que Tampa ya lo han cogido. Ya están igual. Con seis victorias los dos. ¿Cuál en Minnesota? Los Falcons. Sí, ¿eh? ¿Aparecerá Penix? Ojo, ¿eh? Ya es hora de meter a Penix. El mítico Kirk ya... Fíjate que pensé... Vuelve a casa, así que lo va a poner y va a mandar cuatro manzanas ahí de touchdown y gana los Falcons. A punto Atlanta. Yo voy a poner Minnesota. Pero lo pensé en meterlo en el tema de si vuelven a perder los Falcons. Te voy a empezar a preguntar que si hay que poner a Michael Penix. Pero vamos, pero ya. Yo entro ahí. Yo entro ahí, sí. Sí, sí, sí. Philadelphia Eagles-Carolina Panthers. Philadelphia. Philadelphia. Aquí yo creo que está claro. Tampa Bay-Las Vegas Raiders. Después de la catástrofe. No puede seguir ganando los chips así. No me niego. Me niego a que sigan ganando así. Ya. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Temas de árbitros que no quiero entrar ahí. Estuvo caliente el grupo de la fantasy el sábado por la mañana. Hay gente quejándose mucho de la fantasy. Nuestro Javi está caliente, Javi. Pero yo he leído que lo que pitaron es legal. He leído que la norma dice que una salida falsa en los dos últimos minutos, si el tiempo está parado, se convierte en shift ilegal, el ilegal shift, y es balón para el otro equipo. O sea, si lo recupera el otro equipo, es balón para el otro equipo. Así que eso está bien pita. Eso es lo que he leído yo de gente que estaba hablando sobre la norma. Así que Javi se calentó porque se calentó, pero... O sea, que no salen las reglas, ¿no? No. Pues Tampa. Tampa. Es que es imposible apostar. Yo me quería tirar algún triple, pero es que es imposible. Es que a Raiders, ¿dónde van? Nada, nada. Raiders. Mala pinta. Antonio Pierce. Me queda poco. Pero muy poco. Un mes. Este es otro de los partidos ya en el segundo turno que me gustaría, que quiero ver. Que es Arizona Cardinals, Seattle Seahawks, jugándose media temporada. En Arizona. Arizona lleva dos partidos muy malos. Seattle. Yo voy a decir Arizona. San Francisco 49ers hundidos en una depresión, lesiones. La tristísima noticia del hijo de Trent Williams, que eso sí que es un golpe duro. No sé. El niño recién nacido que tuvo con su mujer falleció. Y ha sido un auténtico drama para el vestuario. Porque al final Trent Williams es un jugador muy querido dentro de ese vestuario. Uno de los líderes. Y el golpe ha tenido que ser tremendo. Desde aquí todo el pésame del mundo para la familia y para la gente de los Niners. Están mal. Juegan contra Chicago. Con entrenador nuevo. Interino. Ah, los Niners. Sí, ¿eh? Yo voy a apostar por Chicago. A ver, Los Ángeles Rams, Buffalo Bills. Otro gran partido. Ah, Buffalo. Es que los Rams... Uf. Uf, no lo veo. No lo ves, ¿eh? Buffalo. Yo voy a decir los Rams. Te voy a decir una cosa. Creo que Buffalo es favorito. Pero en otras temporadas, este partido es de los partidos que Buffalo perdía. ¿Sabes? Que era un equipo grande, favorito. Y de repente, ¡pam! Perdía un partido que no se esperaba. Pues quiero ver a ver si este año es de verdad el año de Buffalo. Y están tan fuertes como creo que están. Y ganan este partido. Porque me parece que es ese partido que a mí me daría mucho... O sea, que me daría a darme cuenta de eso. Nos vamos al Sunday Night Football, que me parece otro gran partido. Y se me cae un poquito por la lesión de Dobbins. Es el Kansas City Chiefs-Los Ángeles Chargers. Vamos a ver, Antoine. Sin J.K. Dobbins, que va a estar fuera toda la temporada, ¿tú crees que Justin Herbert va a seguir jugando a ese nivel? Es que va a cambiar mucho, ¿eh? Sí. Ya lo vimos en el partido cuando salió Dobbins. El ataque era muy diferente. Contra Baltimore. Entonces, a ver si van a empezar con... Yo creo que con Gus Edwards. Y luego está el rookie, ¿no? Que es Vidal o algo así. Sí. A ver, a ver si entre los dos pueden hacer el trabajo que hacía Dobbins. Pero es que Dobbins está muy bien. Difícil, lo veo, ¿eh? ¿Y los Chiefs qué, Antoine? ¿Qué me dices? ¿Sigues pensando que todo bien y en playoff van a levantar la cabeza? Todo bien, no. Pero que lo nuestro es en playoff. Sí, ¿eh? Sigues ahí. Lo nuestro. Lo nuestro. Lo suyo. No, no. Lo nuestro. Lo nuestro. Aquí, caretas fuera. Tranquilo, Rubén. Que ya sabes cómo funciona esto. La NFL y los Chiefs, ¿sabes cómo funcionan? Los árbitros, toma un flag y gana los Chiefs. Claro. Y a seguir funcionando, ¿eh? Claro. Mi nariz ha sido majón, ¿eh? Al árbitro y al árbitro... Venga, parate. ¿Con quién vas? Cancel City, ¿no? Te apunto. Venga, yo voy a decir los Chargers. Venga, va. Y para acabar, el Monday Night, partido que a principio de temporada diríamos, bueno, muy buen partido. Ya se nos ha quedado en un partido regulero. Dallas Cowboys, Cincinnati Bengals. Ah, los Bengals. Más 20. Sí, ¿eh? Yo voy a decir Dallas. Uf, malísimos. Yo voy a decir Dallas porque es que se pueden ir fácil a 28 puntos Dallas Cowboys contra esa defensa. Y ya veremos, a ver. Ya veremos. Yo lo hago ese partido. No le tengo mucha fe al partido, pero lo mismo se convierte. El del otro ya tampoco le tenía mucha fe. Al final estuvo súper divertido el Cleveland contra él. Sí, sí. Bueno, Antoine. Divertido lo es. Bueno, hay muchos puntos, pero madre mía, tú las defensas. Complicado. Antoine, mejorate. Gracias. Ya hemos sacado al enano de ahí. Lo hemos sacado. Está todo perfecto. Cuídate mucho esa muela, ese diente. Y nos vemos la semana que viene. Disfruta del fin de... Descansa y a seguir hablando de NFL. Un besito muy grande. Chao. Adiós a todos. Adiós. Adiós.